Va a haber que hacer un esfuerzo de todo, pero también de poder garantizar, vamos a decir, las fuentes laborales, de poder garantizar, no sería por el servicio de lo que era el año pasado, pero sí poder garantizar la mejor prestación posible. ¿Hoy el servicio tiene menos calidad que el servicio? No tiene menos calidad, lo que ha habido es una reducción de frecuencia, o sea, la calidad de la misma, lo que es distinto es la frecuencia, hay una nueva herramienta. ¿Y los profesores cómo viajar el suelo? No, en eso no ha habido problema, en este momento. Viendo, faltan 20 días más o menos para la elección interna, ¿estás haciendo campaña o estás borrado de la cuestión procedente? Es como había comentado, el trabajo que tenemos es mucho en la ciudad, la responsabilidad nuestra ante el vecino es la gestión, como dije, que, o sea, mi candidato en internet nuestra que tenemos, o sea, voy a trabajar, o sea, por Daniel Pueber y por el ruso, pero no estoy activamente en la campaña porque tenemos, o sea, trabajo suficiente en la municipalidad y, como te diría, el día no nos alcanza. ¿Y qué opinás de que Macar y Tercella han llegado a debatir en un contexto en el que, bueno, el propio gobierno nacional hoy habló mucho del diálogo, de la discusión, del debate? Sí, no lo he hablado con él, por ser en ese tema en particular, de por qué no se presentó el debate, pero creo que siempre la posibilidad, además, viendo los otros debates, incluso también he participado en el debate, las características que tiene, el respeto que hay entre los distintos ecosistores, y el contingente siempre es bueno para poder, bueno, darles más herramientas, vamos a decir, a los vecinos para que puedan decidir con el mayor conocimiento de las ideas y las propuestas y, además, de asumir del candidato el compromiso, vamos a decir, con el electorado, porque en un debate uno expresa sus distintas ideas, sus propuestas y va generando, vamos a decir, un ida y vuelta y una responsabilidad también con lo que dijo y con lo que debe actuar una vez llegado al cargo de ser elegido. Claro, y esto, digo, en un futuro debate que seguramente va a haber, antes de mayo. Sí, por eso, he participado cuando estaba de candidato y era siendo intendente, y siendo candidato, se ha formado a su papá. ¿El posicionamiento de Macariste respecto de las cooperativas, esta ofensiva de la última semana, o por lo menos su posición de que hay que limitar la participación en la telefonía celular, ¿es una bandera de todo cambiemos o es del PRO? Vi lo que ha salido en los medios, si querés, por ejemplo, el decreto que presentó el presidente también, no soy un especialista en comunicaciones, y que sea las normas, tienen ciertas características a veces que pueden parecer muy buenas para las cosas y no son tan buenas, o echa la ley, echa la trama. Nosotros estamos apoyando, como digo, el movimiento cooperativo. Cuando se dio la cuestión de las antenas, nosotros lo que vemos es el servicio, no estamos diciendo que la cooperativa no brinde los servicios de telefonía. Ojalá la cooperativa estuviera brindando el servicio, que tuviera las antenas, para poder garantizar un buen servicio, porque lo que queremos es que el vecino tenga la posibilidad de tener una buena señal, no solo en la ciudad, en todo el punto de la ciudad, sino en todo el territorio provincial. Y en eso, bueno, la idea es ver de qué manera, a través de las cooperativas, los empresarios locales, los campeanos, que puedan brindar servicios, para que tengamos toda la mejor conectividad. Y eso te permite generar más fuentes de trabajo, que los recursos que queden en la provincia, porque también no estoy en contra de que vengan las inversiones afuera, pero lo importante es que necesitan inversiones. Si los de acá no pueden invertir, es importante que inviertan los que sean los de afuera, no podemos estar sin inversiones porque, o sea, te quedas, como decir, te retrasas en todo.